El administrador del Centro Comercial Popular, El Salto, se refirió al incendio que se propició en las instalaciones de este espacio comercial. Mencionó que actualmente se realiza un informe y lo que se conoce es que los daños bordean el valor de 6 mil dólares, que aspiran sean cubiertos por la empresa aseguradora. Claro que sí, una desgracia con felicidad, porque gracias a la acción pertinente de muchos comerciantes, almas caritativas que arriesgando inclusive su integridad, lograron extinguir el incendio a través de los extintores, a través del medio contra incendio y se logró apagar el fuego. Hemos entregado nosotros a la alcaldía para que continúe con el trámite correspondiente. Uno de los locales comerciales fue el más afectado por el siniestro. Al revisar las instalaciones, observamos que el fuego logró consumir la infraestructura y según las declaraciones del administrador, se perdió gran parte de la mercadería. En producto, en textiles, en ropas, prendas, ropa tradicional indígena, que fueron las que realmente fueron comercializadas, pero obviamente fueron perdidas por el siniestro. El porcentaje de cobertura que otorga la empresa aseguradora se conocerá en el transcurso de los días. Con referencia al tema del mantenimiento del graderío eléctrico y el ascensor, el administrador comentó que el proceso se encuentra subido en el portal de compras públicas, pero que varios de ellos están funcionales. El contrato pertinente para este 2022 está ya en proceso, el contrato está ya subido al portal de compras públicas. El parqueadero del Centro Comercial Popular no se encuentra en funcionamiento por los trabajos que se realizan actualmente en la avenida Amazonas. El administrador ha visto la necesidad de su reapertura para el uso de la ciudadanía e indicó que en las próximas semanas este estará habilitado. Para Marca TV, Solange Mateu.